En silencio y a la luz del sol, y cabezas y una dirección, ignorantes de su alrededor, ya se empiezan a mover. No te metas con mi devoción, no te pides en mi pantalón, no te metas en mi construcción, no te brillas de mi rey. Con libertad, invitando mal, juego de pajarón. Con libertad, sin duda la razón, sobre los árboles, sobre los árboles, y con libertad, sin duda la razón, sobre los árboles, sobre los árboles, Mi cabeza hace una dirección Más que volcarte este extrañón Ya soy tu nombre Dios Más que estás en el oír No te quieras y estés en el carácter Y se va a ser y saber Dónde quieras y estés Occidental, limitando a mar Pueblo de Margarón Y se va a ser libertad 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 La, 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 la... La, 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 la...